Ahora comienza el desayuno en 5 minutos. Y aparte de eso vamos a hacer un jugo de apio con manzana desintoxicante. En este caso lo vamos a endulzar con endulcorante, con stevia, para que todos estén jugando un poquito la figurita. Así que, señores, señores. 3, 2, 1, tiempo. Ya, pues comenzaremos con el... Empecemos gatito. Empezaremos con el... ¿Qué es un cuchillo? Juguito. Manzanitas, en este caso. ¿Cómo se llama ese cuchillo? Este es el piquín. ¿Piquín? El cuchillo piquín. Me encanta este piquín, porque es fácil de manejarlo y esa parte. Pareciera al revés, ¿no? Parece al revés, pero este es el piquín. El piquín. ¿Esto es leche normal? Leche normal. Mi casa se llama la miquín. Miquito, mira. Vamos a utilizar apios. Todo en lo solo. Un poquito de stevia. ¿Para qué no nos asustemos? Ay, 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 ay. Dale nomás. Tiros. Ahora sí. Gracias. Hola, ¿no? Hola, ¿no? Hola, ¿no? Perfecto. Gracias a todos. Gracias por escuchar. Para que nos... Para que nos sirva. Para todos. Para los chicos, ¿no? Para los deditos, sencillo. Para los deditos, papaya. ¿Qué tal la papayita? Tamaño de tu dedo, más o menos. Ajá. O sea, este viene siendo el dedo gordo. Sí, el dedito gordo. Es el tamaño como referencia, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar por la miel nuestros deditos. Sobra para todo el equipo el jugo, así que hay para todos, ¿sí? Pasamos por la miel. Por la miel. Por abajo. Deditos. Deditos. ¿Por qué estás bañando miel? Con miel, con miel estamos bañando. Sencillo, ¿no? Y luego de eso, uno por uno, vamos a ir poniendo la granola. Un desayuno práctico, sencillo, para que usted lo pueda realizar en tan solo cinco minutos, para que usted se lo dé a los niños. O si usted va a ir para el trabajo y necesita un desayuno rápido y práctico, pues esta es una opción. Deditos de papaya con granola y un jugo de manzana con apio. Mira usted, ¿quién es lo que quiero decir? Especialista. Quiero volver. Quiero volver. A ver, como si estuviera a Brasil. Oye, más bien mandarle un saludo. ¿A qué? A mi tía Jacqueline. ¡Oh, Jacqueline! ¡Es tu fanática! Tía querida, le mando un abrazo, Jacqueline. Espero que la esté pasando bonito, ¿no? A través de la web. No, 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 pero... A toda mi familia que está allá en Sao Paulo, le mando un abrazo enorme. No tienes idea de rechar. Mi tía Jacqueline es fanática tuya. Sí. ¿Sao Paulo? Sí, Sao Paulo. Abrazo grande. Ahora estoy mezclado para que vean. ¿Qué te vas a decir? Pon los deditos dentro de hoy. Y comienzas a agitar la granola. Bien. Lleva la gota. Lleva la gota. Sale, sale. Balota ganadora. Y a traer nuestros deditos de papaya. Oye, qué bueno tu bandeja. Un espejito. Guau. Qué buena imagen la de tu bandeja. Papayito. ¿Te das cuenta? Súper sencillo. Y aparte estás camuflando de repente. Mira, mira, mira a dónde estoy saliendo, Chávez. Qué buena imagen la de tu bandeja. Ok. Oye, qué lindo. Bastante nutritivo. Y rápido. Eso se ve. Muy rápido. Eh, salude. Hola. Eso. Ya saben, esto es el día de acá. Hola. Listo. Ayúdame. Estoy atrapado. Y ponemos. Espejito, espejito. Ah, ya viste espejito, espejito. Ahí está con atrapado, ¿eh? La bruja en el espejo. No, no. ¿Es así? Nos cuesta todavía un minuto. Ahí están de paso disfrutando Héctor y Richard del juguito de manzana con apel. Voy a mandar un saludo también. ¿A quién? A varios, a varios mercados de la ciudad de La Paz. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el mercado de Irpavi. Sí, siempre nos ven. Sí, las caseritas siempre nos ven. El mercado de Sopocachi. Siempre nos ven. Mercado de Achumani. Siempre nos ven. Y Lanza. El mercado Lanza. Uh, el mercado Lanza. Excelente. El sector del espacio de comidas. Muy bien. Todos los televisores están como visión. El Merlan. Y todos. El Merlan, el Merlan. Ayúdame, gatito. Y para las caseritas del mercado Rodríguez, ¿ah? Siempre te mandan saludos, gatito. Y hay una mala noticia para todas tus fans, ¿no? No, pues, ¿cuál? Ya nos amarramos. Ya no estamos solteros. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Y está listo nuestro desayuno en tan solo cinco minutos. Eso, muy bien. ¿Verdad, gatito? Muy bien, qué rico desayuno. Y también nosotros estamos preparándonos para alimentarnos de la mejor manera. Y ya sabe que si usted quiere consultar nuestras recetas a través de Aldía Bolivisión, puede consultar cada una de las recetas que tiene nuestro Gato Chef. Tanto hoy nuestro desayuno como nuestro plato de fondo. ¿Qué prepararemos más adelante? Más adelante para consentirte a vos, ¿por qué me lo pediste? Picante de pollo. Ay, qué cosa más rica. Sencilla preparación característica de nuestro país. Exactamente. Un picante que nos puede faltar, inigualable. Muy bien. Entonces, cerramos nuestro setor, nuestro desayuno en tan solo cinco minutos. Esto fue el desayuno en cinco minutos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.